Rebelión en San Lázaro, los diputados todavía no se ponen de acuerdo respecto a las quintetas para elegir a los nuevos consejeros del INE. Rumores acerca de la supuesta renuncia de Javier Jiménez Espriú a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, todos los encontronazos con el presidente Andrés Manuel López Obrador más adelante. Esto es Es Cuanto, un podcast de Político.mx Es Cuanto Con Poncho Puntual y Juan Padeleo Un producto de Político.mx Explicando la política desde 2015 Bienvenidos, yo soy Alfonso Basilio, Poncho Puntual. Juan Pablo, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Poncho? Muy buenos días, saludos a nuestro auditorio, soy Juan Pablo Deleo y vamos a revisar, si les parece bien, dos de los temas más importantes a nivel de política nacional, a nivel de política mexicana y vaya que han estado ocupando la agenda y la cobertura que les hemos estado trayendo a través de nuestros portales y nuestras redes sociales, www.politico.mx y las redes arroba.politico.mx, Poncho. Oye, pues vaya tema el de los consejeros del INE y que sé que para mucha gente que nos está escuchando, pues el INE es un ente que de repente organiza elecciones, que es su principal función, pero creo que es muy importante, no solo para la cuestión política, sino para la cuestión nacional, acercarnos y entender esta discusión que se está llevando a cabo. Y es que el fin de semana que parecía muy tranquilo, pues todo se tornó complicado el domingo cuando la bancada del PT anunció que no apoyaría ninguna de las quintetas para estos cuatro asientos vacantes en el Consejo General del INE. Y de eso tiene que ver, precisamente para dar un poquito de contexto, es la elección de cuatro consejeros del INE que van a estar previendo y que van a estar revisando y que van a ser parte de este consejo para las elecciones del 2021 y como dices, bueno, no sé, y también te pregunto, ¿han estado haciendo un cochinero de este proceso o no va por ahí? Pues yo creo que no tanto han estado haciendo un escándalo, diría yo. No cochinero, yo no llegaría cochinero, yo haría un escándalo, pero sí creo que hay mucho que analizar, hay mucha grilla de por medio. Y por qué no escuchamos a quien detonó esta grilla, él es Reginaldo Sandoval, coordinador del PT en la Cámara de Diputados, que dijo claramente, el PT va en contra de las quintetas, queremos tirarlas todas. Te pedimos una disculpa porque no te vamos a hacer preguntas, porque nosotros estamos en la postura de que el comité técnico tiene claros visos de desacato a la convocatoria que Omar presenta a cada uno de ustedes antes de iniciar su charla. Y sostenemos que lo que estamos eligiendo es verdaderamente mayúsculo, entonces requerimos de que la Jocopo rechace las quintetas y vuelva a pedir al comité técnico nuevas quintetas, porque sostenemos que en los 60 participantes, ya vista las entrevistas, no las hicieron de forma adecuada y correcta. Y por eso el grupo parlamentario plantea el rechazo de las quintetas y solicitó al comité técnico de nuevas quintetas. Espanto, Omar. A ver, Poncho, y aquí el tema, por lo que entiendo, es se nombró a un consejo que un consejo técnico que calificó a los diferentes candidatos a ocupar estos lugares dentro de los consejeros que están disponibles en el Instituto Nacional Electoral. Todos los diputados estuvieron de acuerdo, todos los diputados dijeron, está muy bien que conformen estas personas el consejo técnico, están muy bien los procesos, lo hacen la semana anterior, hacia el final de la semana, entrevistan, deciden las quintetas y hasta ese momento todo bien, ¿no? Hasta ese momento todo bien y cuando comienzan los filtros, bueno, y también hay que decir que sin dar todos los nombres, pero pues hay algunos integrantes muy controvertidos dentro de este comité técnico, como tu amigo John Ackerman. Tu amigo Poncho. Un saludo a John Ackerman, por cierto, que seguramente nos está escuchando. No, pero digamos, él es uno de los integrantes más radicales de Morena, y lo digo en el sentido más amplio y correcto de la palabra, y que generó mucha controversia cuando fue nombrado. También hay otros académicos, por ejemplo, Ana Laura Magaloni, que estuvo muy cerca de convertirse en ministra de la Suprema Corte. Propusieron la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el INAI y la Cámara de Diputados, ¿no? Organismos independientes y miembros del Legislativo Mexicano. Exactamente, y ellos, digamos, como especialistas, como académicos, como jugadores neutrales, ¿no?, que algunos podrían decirlo entre comillas de este proceso, pues fueron los que revisaron los perfiles de los que querían ser consejeros al INE, y al final, para no alargar mucho esta explicación, pues quedaron 20 finalistas de ahí. Entonces, el fin de semana de pronto sale el PT, solamente el PT, Morena también, o algunos integrantes. No, es que empieza la bancada del PT con Reginaldo Sandoval, que escuchábamos, también Gerardo Fernández Noroña, y algunos de Morena, ¿no?, como Dolores Padierna y demás. Que es el ala más radical. Es el ala más radical, exactamente, y dijeron, no, el proceso está viciado, tenemos que regresar las quintetas, ¿no?, con lo que sea que eso signifique en la ley, que tampoco está como muy bien argumentado, y pues deciden que, o ellos están impulsando porque el proceso se reponga, y eso implicaría, pues justo que se hagan nuevas quintetas, que se vuelvan a revisar a los aspirantes, y bueno, pues se haría un proceso mucho más complicado del que ya tenemos. Ahora, a nivel legal no se podría reponer el proceso, y por otra parte, en caso de que los diputados no llegaran a un acuerdo con esta quinteta, con estos candidatos y con estos nuevos consejeros al INE, esto sería la Suprema Corte de Justicia, la Suprema Corte de Justicia hace una tómbola, saca un nombre, y esos cuatro nombres que pudiera sacar la Suprema Corte serían entonces ya los candidatos a ocupar directamente estos cuatro lugares dentro del INE, ¿cierto? Eso es lo que marca la ley, y también recordemos que vamos contra reloj, porque el periodo extraordinario para elegir a los cuatro consejeros del INE va a ser este miércoles, todavía no hay acuerdo, Mario Delgado justo lo que decía es que van a evaluar esta petición del PT y de algunos de Morena, si es viable en cuanto a la ley, que de acuerdo a especialistas no es viable, porque el proceso ya está marcado de acuerdo a lo que establecieron los diputados. ¿Sería ilegal de cierta manera? Pues de acuerdo a ciertas perspectivas sería ilegal, y creo que sí lo sería. Y entonces, estos diputados del PT y esta facción radical de Morena, hacen este planteamiento de descrédito al Comité Técnico a partir de la injerencia directa de John Ackerman, lo decías tú, uno de los miembros de este comité, y sin ser miembro de Morena, sin ser miembro del PT, sin tener algún tipo de cargo político dentro de estas instituciones políticas, dice, ¿sabes qué? El proceso está bañado, no nos gustó cómo se eligieron justamente estas quintetas, y él desde fuera, desde la mano que está justamente jugando a nivel político lo que ocurre, dice, empujen, presionen y vámonos por este tipo de estrategia política. Y yo creo que, digo, él lo hace como integrante del Comité Técnico, pero también obviamente en una coordinación con estos grupos más radicales dentro del partido, pero que también, digamos, para entrar más al análisis, Juan Pablo, desde mi punto de vista, yo pensaría que su objetivo no es tanto tirar el proceso del INE para este miércoles, que es la sesión extraordinaria. Me parece que más bien hay cierto interés, no sé si de manera consciente o inconsciente, a preparar un discurso, un elemento discursivo, que nos lleve hasta 2021 con una duda respecto al árbitro electoral, respecto a si son debidamente elecciones. Están siguiendo la estrategia de Donald Trump, entonces. Y de varios más aquí en México, creo yo, para no irnos más lejos, pero... Es un tema de legitimidad, entonces. Yo creo que va por ahí, ¿no? A ver, ¿y qué opinas justamente, también si te parece, Poncho, vamos a escuchar, las declaraciones de un miembro y de un político con el colmillo hasta el suelo, uno de los últimos políticos de esa estirpe que todavía quedan... El último, yo creo. El último, si quieres decirlo así, en la discusión pública y en la clase política, que es Porfirio Muñoz Ledo. Hoy, un medio de comunicación entrevista, no me acuerdo bien quién fue, pero entrevistan a Porfirio Muñoz Ledo y le preguntan qué opinan justamente de este escenario del que nos estás platicando y leyendo justamente los tuits que estuvo él publicando. Dice, lo que es ilegal e imposible y malintencionado. No quieren consejeros aptos, sino adeptos o a modo. Revelan un talante golpista y olvidan que la autonomía del INE es construcción de la izquierda. Nosotros buscamos la democracia y ellos la autocracia. ¿Qué lástima? Dicen, no pasará. ¿Te parece, Vincent? ¿Vamos a escuchar lo que dijo? Vamos. Tienen una actitud golpista, es lo que son. Y lo han hecho algunos de ellos en varias ocasiones. Les interesa utilizar el poder. Dicen que como tenemos mayoría, podemos hacer lo que queramos. Yo estoy en contra de eso y respaldo la visión de la compañera Lorena de que la decisión puede ser al final por consenso, para que no haya tentaciones de golpismo y para que nunca se diga que la mayoría impuso a los representantes. Es el prestigio democrático del movimiento que desembocó en Morena y su prestigio histórico, lo que esos golpistas están poniendo en duda. No lo lograron. Y mira, rápidamente, Poncho, a estas declaraciones le contestó John Ackerman el día de ayer en Twitter y John Ackerman le dijo directamente a Porfirio Muñoz Ledo que John Ackerman se compra las broncas a todas, no deja pasar una. Lamento las muy desafortunadas declaraciones de Porfirio Muñoz Ledo, quien al parecer no ha leído mi voto disidente y desconoce las graves irregularidades cometidas en la evaluación de los candidatos al INE. Defender la legalidad y la dignidad no es golpismo, sino transformación, decía ayer John Ackerman. ¿Por dónde? Digo, pues la verdad es que ese sí es tu amigo, ¿no, Muñoz Ledo? Muñoz Ledo es un saldito. Exacto. No, pero la verdad es que Muñoz Ledo en su manera de ser es muy directo. Él dice lo que piensa, independientemente de si pertenece a Morena o no. Y creo que, digamos, si bien uno no podría estar totalmente de acuerdo con él, sí creo que él está pensando en que el proceso se ha mantenido dentro de las reglas y por lo tanto tratar de ensuciarlo y tratar como de argumentar en contra de él, pues él lo considera como algo tipo golpista, ¿no? Y creo que es la característica de Muñoz Ledo, es esta disidencia en ciertos sentidos mucho más ideológica, pero mucho más argumentada que otras disidencias dentro de Morena. Y creo que también hay mucho que criticarle a Muñoz Ledo, pero ciertamente pone de nuevo el tema, ¿no? Tan es así que Ackerman le responde. Y bueno, pues el doctor Ackerman, ¿no? También pues tiene sus argumentos que presentó muy bien justo en esta manera de votar, en el voto disidente, ¿no? Como le llama. Pero, pero... ¿Sí, doctor o no doctor? Pues dos veces doctor, según esto, ¿no? Este, pero creo que finalmente ahí está el tiro entre ellos dos, pero en realidad eso es más una anécdota, es parte de la grilla, por supuesto, pero ¿qué va a pasar en estos días? Pues quedan dos, queda día y medio más bien, o un día completo de negociación para ver cómo llegamos al pleno y elegir a los nuevos consejeros. A ver, sabes que a mí me gusta ponerte preguntas a la mesa, a ti y al auditorio. A ver, un tema es el INE como institución, ¿no? Una institución que no es perfecta. No, para nada. Una institución que lo platicábamos el otro día en una discusión editorial que tiene muchos pendientes, que le falta modernizar el proceso de voto en nuestro país, ampliar las posibilidades hacia temas electrónicos, por correo, de registros, de fiscalización, más allá también de lo que le toca, que es ser árbitro en las jornadas electorales. Por una parte, como institución, lo que es el INE, lo que ha implicado para la democracia mexicana y para las transiciones. Y por otra parte, son las personas quienes forman justamente esta institución, quienes han calificado las elecciones. Está el escándalo del 2006 con Felipe Calderón y Andrés Manuel López Obrador. Y hoy, justamente, a varios años después de eso, planteas tú la posibilidad de que el descrédito sea la conversación que gire alrededor del 2021. Ya lo decía el presidente López Obrador, yo voy a revisar las elecciones, voy a ser un partícipe activo justamente de calificar la actuación de este instituto. ¿Es un tema de institución? ¿Es un tema de personas? ¿Y cómo realmente llega el INE con esta defensa que están haciendo muchos personajes de la política y con esta crítica que hace Morena desde la izquierda, que no sé si de alguna manera sea válida? Yo creo que en muchas cosas es válida, porque es un instituto tremendamente caro, que en muchas ocasiones se ha mostrado que se gasta demasiado para lo que en realidad se está brindando resultado, que también se ha gastado mucho por toda una historia de fraudes y de, digamos, de malos manejos cuando estaba en manos del gobierno y que eso también parte importante, pero que también a lo largo de los años y sobre todo el siglo XXI inicios, se convirtió como en un gran sensor y con unas grandes pinzas para estar cerrando los caminos de muchos actores en la vida nacional. Limitando mucho la participación democrática. Y digo, ya expertos electorales podrán debatirnos o no este argumento, pero finalmente creo que ahí hay una realidad respecto al INE que requiere ciertos cambios y eso me parece, desde un punto de vista muy personal, pero también como analista, me parece que es muy real. Ahora, sí creo que una parte del 2021, sin que todavía podamos ver tendencias de intención de voto tan claras, tiene que ver con preparar un camino o una puerta que no necesariamente se va a usar, pero que pudiera estar ahí disponible para decir, bueno, es que las decisiones que se tomaron, cómo se tomaron, no son del todo ciertas por el tipo de personas y por la institución en la que tenemos. Porque claramente el INE ya no se puede reformar de aquí a 2021, la ley lo marca así, porque no puede haber reformas sobre un proceso electoral que está a punto de iniciar en septiembre. La reforma política que fue, ya fue. Y por lo tanto, pues, o llegan perfiles afines a cierto partido o se lo dividen, que también hay ciertas afinidades entre la lista de los 20 finalistas, pero de todos modos creo que es un camino, insisto, que tiene que ver con dejar opción, dejar opción para cierto uso político. Un discurso. Y también, pues, recordemos, o sea, sí está bien la transformación, sí está bien todo el asunto, pero estamos hablando de políticos, ¿no? Y si lo estamos analizando así, pues, no es que estén bien o estén mal, están jugando su papel y están haciendo política y están preparando caminos para una elección que va a ser durísima para todos y que hay mucho en juego y es algo que, pues, ya hemos analizado mucho en este portal y que estaremos analizando en este producto. Entonces, el proceso ya fue, el comité técnico ya eligió, más allá de estas declaraciones y esta intentona de este grupo de 64 legisladores el fin de semana, no hay vuelta atrás, estos son los candidatos, vamos a ver hacia el final de esta semana la elección ya de las cuatro personas que van a ocupar los puestos como consejeros del INE y fin de la conversación, fin del tema y a partir de ahí ya el discurso que se pueda crear en diferentes partidos políticos de cómo llega el INE a la calificación de la elección del 2021. Veamos el miércoles cómo va la elección en el extraordinario. No quieres adelantar nada. No me adelanto, no me adelanto, porque así he perdido varias, ¿no? Pero sí, la verdad es que va a estar muy interesante y síganlo aquí en politico.mx. Ahora, Juan Pablo, ¿qué te parece si pasamos y para eso que nos ayude el presidente López Obrador a hablar de la supuesta renuncia de Jiménez Espriu? Vamos a escuchar lo que dijo en su conferencia mañanera. No tengo todavía información certera sobre esta posible renuncia. Voy a tener una reunión, creo que hoy o mañana, con el ingeniero Javier Jiménez Espriu, al que respeto mucho y vamos a platicar, a conversar. La verdad es que como buen político también, pues no dijo ni sí ni no, no, Juan Pablo. O sea, creo que no fue del todo claro, a diferencia de otras renuncias que han inventado, que ha habido rumor. Es que ese es el tema y justamente lo hemos platicado mucho aquí en politico.mx. Este rumor comienza el sábado con el periodista Darío Celis, quien en su cuenta de Twitter confirmó la renuncia de Jiménez Espriu, incluso manejó algunos nombres ahí como posibles relevos del secretario de Comunicaciones y Transportes. No hubo más información. El domingo Joaquín López Obrador también lo confirma en su cuenta de Twitter. Hoy por la mañana, ayer por la mañana, en la mañanera del presidente López Obrador, le hacen la pregunta y dice, voy a platicar con él como escuchamos, no sé. Uno de los planteamientos que hicimos hoy a nivel editorial y en productos aquí en político era algo que tú planteabas que iba por el lado de, no es la primera vez que hay un rumor así por parte de Jiménez Espriu y por otra parte ha habido varios encontronazos del secretario de Comunicaciones con el presidente. Factor fundamental que se maneja a nivel periodístico es el tema de la presencia de los militares de la Marina en las aduanas y lo que esto implicaría para el control y el poder de Jiménez Espriu dentro de la misma Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Yo creo que ese es un factor fundamental y si hay duda incluso con el presidente López Obrador es por este tema. No porque esté en contra de las Fuerzas Armadas, sino porque trastoca, digamos, la manera de operar de la Secretaría en un punto fundamental como son las aduanas y creo que ahí es donde tendremos que esperar a ver cómo va la conversación. Ahora, sí, ciertamente a Jiménez Espriu ya lo habían renunciado por su edad, por enfermedad, supuesta enfermedad, etcétera y no se había confirmado. Incluso él mismo salió un par de veces a decir, no, pues yo aquí sigo y aquí voy a seguir. Una cosa que le presenten y otra que te la acepten. Exacto. Ahora, sí, ciertamente, y muchos de los que nos escuchan se acordarán cuando AMLO propuso lo de la rifa del avión, Jiménez Espriu ni estaba presente y salieron un par de horas después a preguntar. Le dijo, no, ¿cómo creen? Y casi se ríe y se burla y entonces, pues digamos, el asunto es... Ya el otro día quería ya comprar todas las series de los cachillos del avión. Y ya cambió de opinión porque pues es eso de los cocodrilos no vuelan y bueno, lo dijo el presidente, bueno, sí vuelan, viejito, ¿no? Entonces, pues es justo eso. Estemos atentos, por supuesto, aquí en Político.mx, si es que renuncia Jiménez Espriu, les aseguramos que lo vamos a tener de primera mano y en cuanto se confirme... A ver qué pasa en la mañanera de ahorita, ¿no? Y a ver, exacto. Mientras, pues síganos escuchando y síganos leyendo. Síganos, por supuesto, en nuestras redes, arroba politico.mx y en nuestro sitio, www.politico.mx. Agradecemos, por supuesto, a César García, a Diego Jiménez y a todo el equipo de Político que hace posible también este podcast. Y pues nada más, es cuanto. Es cuanto, Alfonso Basilio, es cuanto, querido auditorio. Les esperamos mañana con este increíble producto. Por lo menos yo me lo estoy pasando muy bien, Poncho. Yo también. De Político.mx, gracias, gracias por escucharnos. Es cuanto, Poncho. Es cuanto, hasta luego. Es cuanto. Con Poncho Puntual y Juan Padeleo. Un producto de Político.mx. Explicando la política desde 2015. Un producto de Político.mx. Un producto de Político.mx.mx. Un producto de Político.mx.mx.